Música Ay, lai, lai, guerrero sigue cantando Con gallardia y gentileza con esta voz que me dio La divina providencia Para el laurena, señores Y Luis Colmenares, el coclero de la miel Aquí estamos compañeros Saludos para nuestros queridos amigos de TP Calle TP Calle, Pedro Lares Activado como siempre Acá en la quinta cabalgata Para toda la familia de Mango Center Y por ferretería Ok Mucha Música 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 Música